Hemos comprado más bloc. Miren, observen, aquí hay 200 bloc que hemos comprado para la construcción del templo aquí en Guatemala. Seguimos construyendo la obra del Señor y damos gracias a Dios y a aquellos que han colaborado para que esta obra se realice aquí en Guatemala. Queremos decirles que estamos muy contentos y demostrarles nuestro agradecimiento por toda la generosidad y la buena voluntad que han tenido para la obra del Señor. Si usted todavía no ha colaborado, le animamos a hacernos. Anote el número 3033 1202. Es el teléfono del Pastor Hugo Marroquín. Nos puede enviar un WhatsApp y de esa manera nosotros podemos seguir comprando material para seguir construyendo la obra del Señor aquí en Guatemala. Hay mucha necesidad, sí. Tenemos fe, sí. Tenemos todos los recursos del mundo, sí. Porque el Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Que Dios les bendiga de una manera grande.